¡Feliz me siento! ¡Feliz me siento! ¡Feliz me siento! Quisiera estar siempre en tu pensamiento y que a todas horas te acuerdes de mí. Y quiero que sientas esta dicha mía de estar siempre cerca, muy cerca de ti. Mi bien que soñaba sentirme en tus brazos, tan solo quisiera tu mundo ser yo. Sufrir si es preciso de amor, vida mía, hasta ese castigo prefiero por vos. ¡Feliz me siento! ¡Feliz me siento! ¡Feliz me siento! ¡Feliz me siento!